Consejero de Economía y Hacienda y Administración Digital de la Comunidad de la Región de Murcia, y el excelentísimo señor don Jesús Gómez Montiel, alcalde del Ayuntamiento de Abarán, miembros, compañeros de la Corporación Municipal, excelentísimo señor concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Cieza, autoridades que estaban invitadas, creo que han venido, del Ayuntamiento de Blanca, excelentísimo señor cura barroco don Alberto, queridos vecinos, amigos, hablaneros y forales, muchas gracias por vuestra presencia aquí. A continuación voy a dar lectura a la moción que nos ha traído hasta aquí. Fue idea del presidente de la Asociación de Amigos en el Camío, de Murcianos en el Camío, y bueno, se presentó hace siete meses. No hemos podido llevarla a cabo antes, por temas de la pandemia, y está inconclusa, o sea, todavía esto que vamos a hacer aquí hoy no es el final, o sea, es el principio. Al pleno del Ayuntamiento de Abarán, don Fernando Martínez Molina, concejal delegado de Patrimonio, conjuntamente con los concejales delegados de Turismo, Jaime Tornero, y de Cultura, Felipe García, en nombre y representación del equipo de gobierno municipal, y al amparo establecido en la normativa aplicable, vengo a formular, para su debate y posterior aprobación, la siguiente moción para impulsar el Camino de Santiago en Abarán. El Camino de Santiago, además de ser una ruta de peregrinación cristiana, es un impulso turístico y cultural para todos los pueblos por los que transcurren, entre los que se encuentran los de municipios. En particular, el Camino de la Azar discurre desde Cartagena, pasando por numerosos pueblos, por la provincia de Murcia, incluido ahora, y llega hasta Pérdola, en la provincia de Albacete, donde se une al Camino del Sudeste. Cuenta la tradición que el apóstol Santiago llegó a la península ibérica a través de esta ruta, atravesando la península en Diagonal, por lo que el Camino de la Azar no es solo una ruta periódica, sino que además es el camino que utilizó el propio apóstol para llegar a Santiago de Montforte. Este camino está siendo recuperado y señalizado desde el 2004 por las distintas asociaciones del Camino de Santiago que tenemos en la región. Está en Cartagena, en Murcia, en varios municipios e incluido aquí en Abra. Y la asociación Murcianos en el Camino, a la que pertenece nuestro vecino y amigo Javier Valls, que es el principal valedador de esta nación. Dicho todo esto, para nuestra labor como representante del municipio de Abra, debe ser la de impulsar la cultura, el turismo y el patrimonio de nuestro pueblo, facilitando la labor a estas asociaciones. Para el mes de mayo del pasado año 2020 se iban a empezar a realizar todo esto que estamos aquí hoy. las jornadas conjuntamente con otras asociaciones, las jornadas de encuentro y actividades de marcación del Camino de Santiago. Lo que es obvio, por motivos de la pandemia, todo esto se tuvo que posponer y a día de hoy todavía no tenemos fecha de cuándo podremos continuar, porque nuestra intención es dar a conocer a toda la región, a toda España, que el camino está vivo, el camino pasa por toda la región, incluido Abra. Esta iniciativa sería un impulso turístico no solo para Abra, sino para todo el Valle del Ricote y la región en general. Además, servirá de ejemplo de cómo se debe marcar el camino, siendo este proyecto piloto que se debería ampliar a todos los pueblos por dentro de la escura. Por todos los puestos, las Consejerías de Patrimonio, Cultura y Turismo elevan al Pleno del Ayuntamiento de Abra la siguiente moción. Que por parte del Ayuntamiento se realice la ruta del Camino de Santiago, se señalice, perdón, la ruta del Camino de Santiago, a su paso por Abra, incluyendo dos hijos o mojones, uno a las puertas de la Iglesia de San Juan Bautista y otro a las puertas de la Iglesia de Santiago Apóstol. Que el Ayuntamiento colabore con la Asociación Murcianos en el Camino en la organización del primer encuentro nacional de peregrinos asociados. Y asociaciones de amigos del Camino de Santiago. Abra, al 13 de abril de 2021. Bien, pues como os decía, este es el principio. Nosotros no queremos que esto se quede aquí. Sabemos que es una tarea ardua, pero con la ayuda de todos los vecinos y aborreneros sabemos que esto se puede lograr. Ahora le voy a pasar la palabra a nuestro presidente de la Asociación de Murcianos en el Camino, vecino nuestro, Javier Bernal Valls, al que tengo el gusto de conocer y ser amigo personal suyo. Habarán merece personas como él. Muchas gracias. Quiero decir, Fernando, no voy a hacer esta pasajada para presentar ya. Quiero decir que tenemos aquí los de Murcia, Alicante, Villa Curiosa, Almería, Almería, Estaba allí también el residente de Almacete, que es de Almería, por lo que yo me sabe, pero me gustaría que ellos quieran un paso adelante, que quieran ir más cerca, aquí delante, cuando ellos, porque si no ellos no hubieran sido tan posible, porque el comienzo, comento con ellos. Y nada, quiero pasarle la palabra a Jaime, que es el tema de una cosa que es muy especial para nosotros, algo, no sé, yo a mí me ha tocado mucho, y es de una persona que nos ha regalado un tesoro en pequeño, de lo que existe el camino de Santiago, y sobre todo, que es de una persona que marcó el camino y nunca ha por dicho. El niño que marcó el camino fue José López Paliña, que fue el sobrino, sigue siendo el sobrino, que murió su tío, el jurado Cerrito, Paliña. Por eso también hemos estado haciendo la ruta de demarcaje, que él comenzó este tinglado, hace ya muchísimos años, y que Tomás lo conoce muy bien, lo conoció, y sabía muy bien lo que se llama el drama, que era esa invasión que se ha vivido en el norte de España. Así que le paso la palabra a Jaime, para que siga el tiempo. Gracias por todo. Lo primero que quiero hacer es una mención especial a una persona que creo que falta aquí, pero que no está porque está en el cielo, y sé que todos lo queríamos, y es Paco Churri, que estaría con nosotros aquí, ahora mismo, y no durando. Me ha pillado de vuelta, quería que le llegara la carta de José Manuel López, la línea, y dice, muy buenas, Javier, esta colcha de bronce es de las que se ponen en el suelo, a lo largo de las calles de un pueblo ciudadano, esta os la regalamos para que la pongáis en el habitamiento de Abarán. desearos que sea el inicio de algo bonito y que pueda dinamizar la economía, el turismo, la cultura de la región, del pueblo, de vuestro pueblo. Un abrazo muy fuerte desde Ocebreiro, José Manuel López, Baliña, Tienda Grial, Ocebreiro. Buenos días. Más que recoger y yo creo que el que debe recoger esta pieza es nuestro señor alcalde. Buenos días, queridos compañeros, Jaime Fernando, una iniciativa conjunta de distintas concejalías del Ayuntamiento de Abarán impulsada fundamentalmente por Javier Vaz, ¿cuánto le debe el pueblo de Abarán a personas como Javier? Un pueblo como el nuestro de personas emprendedoras que han siempre iniciado, han dado un primer paso y que con el apoyo de las instituciones al cabo de los años pueden convertirse en tradiciones. así que hoy con el acto de presentación de este hito, este hito tan importante para definir la posición que tiene el pueblo de Abarán dentro del camino de la Zahar, queremos dar un primer paso en muchos aspectos porque también el huracabe que puede representar un curso en términos de impulsar el turismo de Abarán. El dictamiento de Abarán siempre va a apoyar iniciativas que surgen del pueblo, de la sociedad, siempre va a apoyar iniciativas como esta. Tenemos que estar siempre detrás del empeño de gente como Javier Vaz, como otras asociaciones de las que emanan ideas que son siempre respaldadas por unanimidad por los distintos grupos que componen el pleno del dictamiento de Abarán. Es un día entrañable, emotivo, sin lugar a dudas, la referencia que ha hecho a nuestro querido paisano Paco Chud y que nos abandonó hace poco, nos han hecho intermecernos. Yo quisiera también agradecer la presencia de autoridades de los municipios de Cieza y de Blanca, municipios romanos que tenemos que estar todavía más unidos si cabe con iniciativas como esta. Agradecer encarecidamente y pedir una intervención del consejero Marín que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias consejero, cuando quiera. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias alcalde, miembro de la Corporación Municipal, señor jura párroco del Templo de San Juan Bautista. Es para mí un privilegio y un honor representar a la Obrina Regional en este acto de inauguración del hito monumental del Camino de Santiago que se está realizando en el marco del primer encuentro nacional de amigos y peregrinos del Camino que hubo de suspenderse el año pasado por mordes de la terrible pandemia que como sabéis nos sigue dando duro pero que sin duda vamos a superar pues trabajando todos juntos. Yo creo que juntos y el ejemplo más claro es como ha trabajado la Corporación Municipal todos los grupos políticos para impulsar el camino de la Zahar, camino que está siendo señalizado y restaurado del año 2004 por la Asociación de Amigos del Camino de Murcia, de Cartagena y por murcianos en el camino y que es muy importante porque como decía antes el concejal realmente fue la ruta que siguió el apóstol Santiago o atravesó de manera llagodán nuestra península con lo cual no solo es un camino de peregrinaje sino que es la senda por la que desplazó sus pies el propio apóstol. Creo que es un gran momento de celebración porque insisto, este tipo de actuaciones ponen en valor nuestro patrimonio y eso es importantísimo y lo que es todavía más importante refuerzan los contactos culturales. Así que desde aquí os animo también, aprovecho ya que hablamos del camino a que visitéis la ciudad de Carabaca de la Cruz que como sabéis es una de las cinco ciudades sagradas de la humanidad y a que sigáis trabajando alcalde y miembro de la corporación municipal por preservar y por defender nuestras tradiciones que es lo que realmente al pueblo le une a su tierra. Muchísimas gracias y es más bueno. Gracias. 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 la verdad es que seguramente que hayan una palabra sobre el cero. Vale. Bueno, y salvo. Bueno, también la verdad es que lo que ven del terror de Europa medieval es lo que unió Europa por primera vez en su historia en un continente. Unió la religiana iba en búsqueda un encuentro multicultural los francos los ángulos los hispanos los lucidados nos todos unían en el camino de la búsqueda de ese buco de Santiago así que aparte ese también hoy un hito importante en el turismo que vertebra España y nos une con Europa llega incluso a encontrarse en Alemania incluso en Suecia empiezan también a configurarse las rutas que llegan a Santiago en el sitio para lo que dijo el rojo por lo seguro cuando vinieron a España en el año 80 y tanto la ciudad de Santiago de Composte el camino de Santiago son las raíces cristianas de Europa y debemos que recuperarlas esas raíces para darle una nueva vida de unión desde el continente y recomendar a todos a recuperar las raíces de todo el mundo de hoy en español que no haya hecho el camino de Santiago y ya lo he hecho y lo he recomendado de todo el mundo es un viaje espiritual un encuentro una búsqueda es uno mismo y lo encuentro contigo y con las sólidas raíces de la fe cristiana que han vertebrado el camino el continente y lo veo así que aquí queda esto aquí en nuestro pueblo y que sea un monólico que sigue un camino de esperanza para todos aquellos que estén buscando en esta vida gracias y m no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!